Agradecer, saludar a nuestros amigos, compañeros, reporteros que cubren aquí la fuente del Senado. Agradecemos mucho su tiempo. Queremos platicar con ustedes acerca de un tema que consideramos es importante y es el relativo, el relacionado con un grupo de personas en movilidad, un grupo de migrantes que el día, como ustedes saben, el día 23 de octubre de este mismo año, dejaron la ciudad de Tapachula, Chiapas, con dirección a la Ciudad de México. Lo que los medios han reportado es que este grupo de personas migrantes se dirigen a nuestro país, creo yo, con tres objetivos. El primero de ellos es para continuar su camino hacia los Estados Unidos, que es el destino que ellos tienen fijado, pero también están o dentro de los objetivos que tienen es que buscan entrevistarse con autoridades migratorias de nuestro país, con la Comar, con la Secretaría de Gobernación, por supuesto, con el Instituto Nacional de Migración y también, según pudimos ver en algunos videos, algunos de ellos manifestaron su intención de acudir al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para también tener un diálogo con los legisladores que conformamos el Congreso de la Unión. Creo que, en términos generales, la finalidad de ellos es hacer visible lo que están viviendo, lo que está ocurriendo, sobre todo, en la frontera sur de nuestro país y por eso he decidido presentar un punto de acuerdo que hace un llamado respetuoso a diversas autoridades, las que ya he mencionado, a la Comar, al Instituto Nacional de Migración, pero también a la Secretaría de Salud Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, para que comencemos a coordinar con el Congreso de la Unión acciones que permitan un trato, una vez que se incorporen aquí a la Ciudad de México este grupo de migrantes, que reciban un trato sobre todo humano en respeto a sus derechos humanos, precisamente. Como ustedes saben, este grupo pertenece sobre todo a personas del Caribe, de las Antillas. México ha tenido un incremento de solicitudes de refugiados, para que se les reconozca el carácter de refugiados a varias personas. La Comar informaba acerca de un incremento de prácticamente el doble en este año con relación a lo que había ocurrido el año pasado, cuando hubo más o menos 41 mil solicitudes en este año. Datos nos dicen que ya van más de 90 mil, es decir, el doble en este año, sobre todo provocado porque el contexto que estamos viviendo en la crisis social, económica, que ha provocado la pandemia, pero también, como saben, la llegada del presidente Biden a la presidencia de los Estados Unidos ha motivado a este grupo de migrantes a que se dirija y estuvieron un tiempo en Tapachula y por diversas circunstancias hoy se dirigen a la Ciudad de México. Lo que buscamos en concreto, ¿qué es? Estamos haciendo el llamado, primero, para el Instituto Nacional de Migración, para que fortalezca, sobre todo, los trabajos de sensibilización a su personal, para erradicar cualquier acto de prepotencia, pero también de discriminación hacia nuestros hermanos de Centroamérica, del Caribe, pero también ya algunos del sur de nuestro continente. Sabemos que son casos aislados, pero sí los ha habido, no es la regla general, sino la excepción, pero sí ha habido también actos de violencia que se deben de erradicar y que el propio Instituto ya ha sancionado. Entonces, estamos pidiendo que redoblen los esfuerzos para eliminar esas conductas, pero también hacemos un llamado a la Comar para que establezca mecanismos de comunicación que permitan, de manera más ágil, conocer cuál es el estado de los procedimientos administrativos de solicitud de reconocimiento de refugiados de las personas que se dirigen hacia la Ciudad de México. Y el llamado que hacemos a la Secretaría de Salud y al Gobierno de la Ciudad de México consiste en que se establezca una especie de refugio, como los que se han utilizado incluso para la aplicación de las vacunas, en donde se puedan atender a estas personas. Algunos estiman que son 2 mil personas las que se dirigen a nuestra ciudad, hay otros que estiman que son 4 mil. Creemos que se puede generar un refugio en condiciones seguras para las personas, sobre todo para mujeres, para niños, para las mujeres que estén embarazadas o que sean lactantes, o también para las personas que tengan o que presenten alguna discapacidad. Esos refugios creemos que pueden servir, primero, para que sean de acceso voluntario, que no se conviertan de facto en una prisión aquí en la Ciudad de México, sino que de manera voluntaria se puedan incorporar a ellos los migrantes y se les puedan brindar condiciones en donde puedan satisfacer sus necesidades más básicas de aseo, de alimentación, en donde puedan dormir en un ambiente más cálido, porque ya se viene la temporada decembrina, las temperaturas van a bajar, no sabemos cuánto tiempo van a estar aquí. Queremos evitar que algunos de ellos se vayan, por ejemplo, como ha ocurrido ya a Tlatelolco, a las áreas comunes para resguardarse. Creemos que si nos coordinamos desde ahorita, que todavía tenemos tiempo, se puede realizar algo que sobre todo respete los derechos humanos de estas personas que, como todos sabemos, fueron o dejaron atrás a sus países, a sus familias, por las condiciones que eran intolerables en su país. Entonces, agradezco mucho su atención. Estamos abiertos si hay alguien que desea hacer alguna pregunta y agradecemos en general la presencia de cada uno de ustedes. Sí, senador. Le pregunto en primera instancia a Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Gracias, Félix. Quiero preguntarte, para esto se requerirá un presupuesto, se tendrán recursos para ofrecer este tipo de refugios, una. Y otra, en esto del mundo de las caravanas, que ahora va ni bien y ni ha habido mucha represión, ayer vi a compañeros reporteros, hablan de que a un cubano lo mataron y que la gente de migración les dijo que si no decían nada, que los iban a dar, o sea, etc, etc. No sé si sería bueno que ustedes manden, llamar a comparecer al del Instituto de Migración para que rinda cuentas sobre qué está pasando en estas caravanas. Gracias. Gracias, Félix. Yo creo, con relación a tu primera pregunta de si hay recursos, creo que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con los recursos. Eso son, como mencionaba, dos mil a cuatro mil personas, pero puede ser más caro, puede tener un efecto que puede ser más caro para la hacienda pública de la ciudad si no se atienden de manera ordenada. Lo que se deben de buscar son acciones que garanticen lo que México se ha comprometido en los pactos internacionales, como el Pacto de Marrakech, a que esa migración sea atendida de manera ordenada, de manera segura y de manera regular. Entonces, también, por ejemplo, creo que lo que se busca es que se les dé precisamente asesoría, porque si no, nos puede generar un problema en la ciudad, que anden ellos en lugares que sean incluso más inseguros para ellos. Entonces, yo creo que sí hay los recursos que el gobierno de la Ciudad de México, y por eso mencionaba yo también que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, pueden brindar incluso asesoría o ayuda más bien psicológica a través de terapias con personal especializado que se ubique en esos lugares para concentrar los esfuerzos en un solo lugar. Si no, vamos a tener a una población migrante dispersa en diversas alcaldías, no las vamos a poder atender y eso sí podría representar, desde mi punto de vista, un gasto superior. Con relación a lo que ha salido en algunos medios de comunicación, de que algunas personas han perdido la vida, he escuchado algunas declaraciones que ya dio el Instituto Nacional, son públicas, en donde también la Guardia Nacional me parece que hizo algún pronunciamiento. Yo lo que creo es que se deben de generar condiciones, precisamente a través de este mecanismo, en un refugio en donde todos estén concentrados, sin que se convierta, como decía, de facto en una cárcel, pero que sí puedan ellos tener canales de comunicación directos con las autoridades para denunciar cualquier acto que sea irregular. Y por supuesto que nosotros, en el Senado de la República, yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y vamos a estar velando para que se respete los derechos humanos, principalmente la vida, que nadie pierda la vida en este tránsito que está realizando en nuestro país. Eso es lo primordial, bajo un principio de reciprocidad. Lo que nosotros pedimos en Estados Unidos, de trato digno a nuestros migrantes mexicanos que se encuentran allá, por supuesto que es lo que vamos a exigir que se cumpla también para los migrantes hermanos centroamericanos y del Caribe. Pero, entonces, no hay necesidad de que ustedes conversen o platiquen con el titular del Instituto Nacional de Inmigración, porque ya son muchas irregularidades, el golpeo, o sea, todo, o sea, todo. Sí. En la última reunión de la Comisión, Félix, te comento que uno de los puntos que se acordó entre todos era que se iba a invitar. Hay que respetar, por supuesto, la división de poderes. Entonces, no podemos a lo mejor obligar a que venga el titular, el comisionado, pero lo que sí podemos hacer es mantener un diálogo que lo tenemos también con las autoridades de manera permanente y, por supuesto, que lo vamos a invitar. Eso fue uno de los acuerdos a los que se llegó en la Comisión. Gracias, Félix. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, muchas gracias. Gerardo, ¿qué tal? Yo quisiera preguntarle en relación a lo que usted comentaba sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos prácticamente está desaparecida y no ha hecho prácticamente nada para, pues digamos, respaldar a los migrantes. ¿Qué llamado le haría a usted a la CNDH? Porque está desaparecida en este y en otros tantos temas, a partir de que llegó la actual titular de la CNDH. ¿Qué llamado le haría? Y otra cuestión, ¿no sería también viable citarla con parecer para que responda a tantos cuestionamientos que hay? Porque sí, si bien es cierto, es que no los pueden obligar, pero sí está la posibilidad de ponerse de acuerdo para llamarlos a comparecer, tanto a la titular de la CNDH como decía mi compañero también de migración. Entonces, sea su comentario. Mira, Gerardo, yo acabo de ver un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que incluso hay un grupo acompañando a estas personas que están en movilidad. Entonces, creo que sí ha habido una atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entiendo por esas declaraciones que leí que fueron públicas también. Yo lo que considero es todas las autoridades, Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Congreso de la Unión y las autoridades de los gobiernos federales, locales, debemos de atender a este grupo de personas de manera individual. Creo que ahí es donde hemos fallado como Estado. Los vemos como una masa amorfa de personas y decimos, es un grupo, pero cada uno de los individuos, cada una de las mujeres, niños, niñas, que conforman ese grupo tienen necesidades específicas. Lo que tenemos que hacer es atender esas necesidades de manera individual. Y creo que ahí es donde hemos quedado a deber como Estado, mi querido Gerardo. Bueno, ¿no considera que debería haber una acción más contundente, más decidida de la CNDH? Porque a lo mejor sí los acompañan, pero pues no hay ninguna acción, recomendaciones, no hay nada realmente, ¿no? Pues eso yo creo que sí es una cuestión que tendría que analizarse con comisión. Desde mi punto de vista, y yo te puedo hablar como Senador de la República, sí tenemos que poner mayor atención, tenemos que trabajar de manera muy activa, participar. Una de esas acciones que estamos tratando de hacer es esta, ¿no? Esta conferencia, este punto de acuerdo precisamente para visibilizar la necesidad urgente de colaborar entre los órganos del Estado para atender esta situación, que puede, si no la manejamos bien, si no nos preparamos con tiempo a esto que estamos comentando, pues sí se puede generar un daño mayor en perjuicio de los migrantes. Gracias, señor. Yo tengo otra pregunta, pero sobre otro tema, no importa, sobre otro tema. Adelante. Bueno, sí. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? Hemos cubierto las actividades de la jefa de gobierno la semana pasada, y justamente estaba hablando del tema migrante, incluso ellos están planeando lo que es tener un, ya un lugar, no sé si sea en la Michuca o en algún otro lado, por lo de Fórmula 1 igualmente no podría ser, pero es preguntarle si se contempla dentro de este punto de acuerdo el tener la vinculación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que es la que está llevando todo este tema, y junto con la Comisión de Derechos Humanos local, que es la que la caravana migrante pasada, pues dio la atención, el acompañamiento hacia la frontera norte. Sí, claro, ¿no? La participación del gobierno de la Ciudad de México a través de las diversas dependencias, como tú mencionas, la Secretaría de Gobierno es fundamental, pero lo que buscamos es que haya una atención general, ¿no? Por supuesto que en ese refugio que nosotros estamos proponiendo, que consideramos se debe de generar, pues precisamente va a servir para ubicar qué personas tienen ya ahorita una enfermedad, no sabemos si algunos de ellos tienen contagio. Hay unas vacunas que el gobierno de México ha donado a países de Centroamérica, creemos que de esas que están destinadas a donación a países extranjeros, se puede tomar inclusive para vacunar a aquellos que dentro del grupo de migrantes no hayan sido vacunados, ¿no? Ese es un punto importante que puede ayudar a prevenir que se propague la enfermedad entre ellos y que se pierdan vidas. Pero también la atención médica es fundamental, identificarlos y por supuesto que la red de hospitales, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, va a ser fundamental para atenderlos. También estamos pidiendo que se les den apoyos especiales a las personas con discapacidad, no sabemos cuántos de ellos requieran de aparatos médicos para poder subsistir, al menos este tiempo que estén en la ciudad. Entonces, es necesario hacer ese análisis en colaboración, por supuesto, también con la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México. Gracias. Sí, Carlos. Sí, gracias. Y entonces retornamos con Gerardo Segura, es en relación a otro tema. Sobre la reforma eléctrica, senador. Sí. Quisiera ver hasta dónde van a apoyar ustedes el que, pues, no se vaya a utilizar tanto las energías fósiles, como se ha comentado, que es el combustóleo. ¿Y hasta dónde van a defender las energías limpias? Porque parece ser que la iniciativa de esta reforma, pues, contiene la posibilidad de que se le dé preferencia a estas energías fósiles. Sí, Gerardo. Mira, voy a hablar a título personal, porque creo que hablar a título del grupo le corresponde a mi coordinador. Pero a título personal, yo qué te comentaría. Yo voy a apoyar la reforma que presentó el presidente de la República. ¿Por qué? Porque considero que hay un tema grave de saqueo, que sí ha existido, de mucha corrupción en materia energética en nuestro país. Y eso, por eso yo voy a votar a favor. Y los argumentos los vamos a dar una vez que comience la discusión. Creo que, desde mi punto de vista, sí ha habido un mal manejo administrativo de la energía en nuestro país. Ese es un punto. El otro punto de las energías renovables y las energías limpias, creo que no está peleado con votar a favor de esta reforma. Porque nosotros mismos, yo mismo he presentado una iniciativa que promueve la utilización de sociedades cooperativas para la producción de energías limpias. Porque considero que las energías limpias son el futuro de nuestro planeta. Acabamos de ver una reunión del grupo más importante de los países más desarrollados, en donde se han tratado este tema de manera específica, en Glasgow. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues fomentar el uso de las energías limpias. Y creo yo que la reforma no contraviene ni imposibilita que más adelante nosotros sigamos empujando ese tema de las energías y promoviéndolas, por supuesto. Bueno, y además quisiera hacer un comentario. En el caso de España, que tanto se ha recorrido a este tema, pues está asociada la generación de energía con el gas. Y también hay un impuesto verde, justamente para evitar que se use el combustible. Entonces, parece que lo que usted me está comentando es en contrasentido a lo que está proponiendo esta iniciativa, que es utilizar el combustible o las energías fósiles, cuando en otros lugares se está incluso poniendo un impuesto para evitar este tipo de energías fósiles. Entonces, aquí el apoyar la iniciativa del presidente López Obrador sería en contrasentido a lo que ustedes están siempre tratando de defender, que es los ecosistemas, los recursos naturales, las energías limpias. Entonces, es un contrasentido, ¿no, senador? El que ustedes apoyen el que se utiliza el combustóleo, que es altamente contaminante. No, no coincido con ese punto de vista, Gerardo. Yo repito, nosotros vamos a seguir impulsando el uso de las energías, al menos en lo personal mi posición es esa, con relación a que vamos, esta reforma no impide que se utilicen las energías limpias, o sea, no las cancela, no cancela esa posibilidad, no las prohíbe, no prohíbe su utilización. Entonces, lo que sí es que había un sistema que precisamente, qué bueno que mencionas el tema de España, está también en Italia ahorita pasando una grave situación, los precios están elevadísimos porque no hubo un control a tiempo de los que manejaban la energía en esos países. Esta reforma lo que busca es que ese control esté en un órgano que es, por supuesto, un órgano estatal, que persigue desde la creación o su propia naturaleza el bien común. Entonces, sí debe de haber un control mayor del Estado para evitar que caigamos en las crisis energéticas que están viviendo esos países europeos que mencionaste. Perdón, pero ya no es una cuestión, una acotación. Si están de acuerdo, el Partido Verde, ecologista de México, si está de acuerdo con la producción con combustóleo, de la generación de energía con combustóleo, a pesar de que es altamente contaminante, si están de acuerdo con eso. Creemos que estamos trabajando como país, Israel Zamora cree, te hablo de manera personal, Israel Zamora cree que México está caminando, como todo el mundo, en la transición energética y esa transición nosotros vamos a seguir apoyándola, vamos a seguir impulsando esa transición energética para pasar precisamente de los combustóleos a energías que sean más limpias. ¿No es por el interés de estar unidos apoyando al gobierno y mantener su registro como partido en próximas elecciones, senador? No, yo creo Gerardo que, repito, es una posición realista de una situación energética que está viviendo nuestro país y la verdad es que nosotros estamos trabajando muy duro, primero para que el gobierno, el pueblo de México, tenga el poder en la energía. Por supuesto, con la participación estatal, nosotros no creemos que las empresas sean enemigas del interés general, no, lo que ha ocurrido es que un sector de ciertas empresas, no todas, sí lo utilizaron para obtener ganancias, desde mi punto de vista, moralmente cuestionables al menos. ¿Entonces por qué apoyó al Partido Verde la pasada reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma energética? Yo creo que esos comentarios ya a título del partido no me correspondería a mí realizarlos, Gerardo. Te agradezco mucho de todos modos tus preguntas. No, gracias a ti, Gerardo. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa de Excélsior. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal, Leticia? El día de ayer, o la noche de la madrugada de ayer para nosotros, el reporte internacional sobre manejo de carbono, carbón para generar energía eléctrica, demuestra que México es el país que más avanzó en dejar de usar el carbón para generar energía eléctrica, lo cual ayuda mucho al ambiente. Este es un efecto natural de la reforma del 2013, las reglas actuales de la industria eléctrica. ¿Usted cree que esa reforma se tiene que modificar a pesar de estos avances en el medio ambiente certificados a nivel internacional, de estas reglas actuales, como militante del Partido Verde, como senador del Partido Verde? ¿Cree usted que se tienen que cambiar esas reglas actuales a pesar de estar dando estos resultados tangibles? Mira, yo creo que, insisto, esta reforma no va a cancelar el uso de energías limpias. Puede ser que se esté fortaleciendo administrativamente el manejo de las energías convencionales. Eso puede ser. Lo que sí es que tampoco creo que este gobierno esté renunciando, incluso hablando a título, digamos, con relación al gobierno federal, tampoco considero que esté abandonando estas iniciativas. Hay un plan, que es el Plan de Desarrollo Integral para la Región de México, Centroamérica, que ha impulsado el propio canciller Marcelo Ebrard. Y uno de los puntos que maneja ese plan es la generación de un corredor de energías limpias de todo Centroamérica y México. Entonces, no hay la intención, desde mi punto de vista, así lo leo yo, la intención del gobierno federal de cancelar la utilización de esas energías. Por supuesto que todos los países están buscando ir hacia allá. El problema es que la realidad de México, también desde mi punto de vista, no está ahorita para depender al 100% de esas energías. Tenemos que ir, como lo hicieron Alemania, con lo que ellos llamaron la transición energética, también nosotros tenemos que ir hacia allá paso a paso con un plan. Y creo que en esa estrategia que tiene el gobierno federal, que es el competente de hacer esa estrategia, están planeando que en este momento lo necesario es fortalecer este tipo de energías, que por supuesto nosotros creemos que van a ser obsoletas en un momento dado, pero tenemos que atender la realidad de ti. Entonces, creo que en esa realidad nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tener como Estado el control de cómo se maneja la energía en nuestro país, para evitar lo que ocurrió en el sur de la frontera de Estados Unidos con México, en Texas. Se vienen las heladas y ahorita mismo ya tienen un problema serio. Ya vienen los días, ellos ya se están preparando para que no haya los cortes de energía que sufrieron. Un país que es una potencia mundial, ¿qué pasaría en nuestro país si no tuviéramos el control? Entonces, en ese sentido, yo en lo personal voy a votar a favor de la reforma del presidente de la República. Pero insisto, no quiere decir que yo esté en contra de las energías limpias. Yo mismo he ido a Alemania a ver cómo funcionaban las cooperativas que generan este tipo de energías y con base en esa experiencia presentamos una iniciativa, porque creemos que también comunidades que están desconectadas en ciertos lugares lejanos de nuestro país, incomunicadas muchas veces, podrían generar incluso su energía de una manera limpia. Sí, pero me lleva mucho la atención, senador. O sea, eso a mí me queda claro, que tiene usted una posición política, porque lo escucho y es completamente distinto a lo que trae el régimen transitorio de la reforma eléctrica. No sé si ya lo leyó, pero lo que usted me está diciendo no viene en el régimen transitorio. Y no es un asunto de fe, de que usted crea o deje de creer, sino lo que dice la ley o la propuesta de ley. Y la alteración de los precios a nivel internacional tiene que ver con el abastecimiento de gas. No tiene que ver con abusos de empresas, sino con abastecimiento de gas a nivel mundial. Entonces, si la materia prima se encarece, se encarece el precio, evidentemente. Pero vuelvo a hacer mi pregunta puntual. ¿Usted considera que se tiene que modificar las reglas actuales de generación eléctrica en México a pesar de los avances certificados internacionalmente en la reducción de uso de carbono en México? Sí, mira, ya esos temas los vamos a analizar con detalle y vamos a presentar, en caso de que así lo estimemos necesario, nuestras reservas. Ese debate ya está por llegar aquí al Senado y en su momento lo vamos a analizar, Leti. ¿Eso significa que no sabe si está en favor o está en contra de que se mantenga esa dinámica que ya estamos? Yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Eso es lo que significa hacer un análisis responsable, analizando todas las variables. Hay muchísimas variables y va a ser imposible dejar conformes a todas las posiciones que hay, porque hay muchísimas posiciones que hay que atender, todas de ellas, desde mi punto de vista, muy legítimas, Leti. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y eso es el compromiso, hacer un análisis muy responsable cuando nos toque aquí en el Senado de la República la discusión. Gracias. Gracias, Leti. No tenemos más preguntas registradas, señor Senado. Muchas gracias, gracias a todos los medios de comunicación por su atención. A usted, Senador, muy buenas tardes.